¡Suscríbete al canal! Y la sirena, y la sirena pa' el lobby, brother. ¡A dormir, brother! Colócate auriculares, manito. Y ahora sí, gente. Hablando del video del día de today, tenemos nada más y nada menos que la muchachita Eve. La nueva heroína que salió hace exactamente... Bueno, no sé, creo que fueron unas horas. Dependiendo de cuándo estés viendo este video y de cuándo lo has grabado. La cuestión es que todos dicen que Eve o está muy fuerte o está muy débil. A algunos les encanta, a otros no la entienden ni un poco. Así que comentan qué clase de jugador de Eve sos. O bueno, si ni siquiera la tenéis comprada. Pero bueno, nada. Comenten a ver si son buenos con Eve, si no se les da bien. Si la compraron y están arrepentidos. O si, bueno, la compraron y se volvió su main mágicamente en menos de 24 horas. Yo a continuación les voy a mostrar un top global que es Deimos. Que está rankeando full Eve. Por si quieren ir a verlo jugar. Que el tipo tiene un win rate altísimo. Es de jugar... O sea, es jugador competitivo. Tiene un win rate actual de 92,6% aproximadamente con Eve. Tiene un 92,6% también. Es jugador pro player de Selena. Y lo hace de puta madre. Y nada muchachos. Lo que sí, lo único a aclarar. Es que claramente la build no la tomen al pie pie de la letra. Porque como saben, el héroe solamente lleva 24 horas en nuestro servidor. Por lo tanto, va a ir teniendo modificaciones. Calculo que recién en un mes vamos a tener una build apropiada al 100%. Y ver el máximo potencial de este héroe. Sin más, igual quiero decirles que los de con este insano gameplay. Del actual top número 1 de Emos. Y nada, no olviden seguirme en Instagram. Y acá tenemos gente al original. Al único e inigualable. A la gran leyenda Duffenschmierz. Con un 90,2% de win rate en total. En 1772 partidas con Gusion. Y un 97,7% de win rate con el pana Paquito. Tenemos nada más ni nada menos que... Se podría decir que la gloria de Gusion. O sea, actualmente claramente él no usa más Gusion. Pero fue la persona la cual le dio... Podríamos decir que la fama a este héroe. Así como Braxy, así como Unexpected, así como Inception. Le dieron a Chou. Bueno, le va a meter daño acá a la Alice. Kenzie y Wolf Sotic le dieron a Franco. Yo diría que Duffenschmierz fue uno de los grandes colaboradores. Cuando salió... Ojo, ojo el daño. Ojo el daño de Duffenschmierz. Que casi le manda para el lobby. Que casi le manda para el lobby. Y tiene el purificar, eh. Tiene el purificar. Ay, sí, se va, se va, se va, se va, se va. Se va nomás. Se va nomás. Bueno, bueno, bueno. Empezó agresivo el pana Duff. Empezó agresivo el pana Duff. Bien. Hasta ahora nunca vi a un Paquito. Que... Rayano, o sea, no me voy a referir a Paquito como Paquito. Voy a referirme como Duff. Porque claramente la gente lo conoce así. Ay, bueno, bueno. Le va a meter daño a la Alice, la Alice, la Alice, que se puede ir para el lobby. Se va para el lobby. La vida. La vida, brother. La vida, brother. A ver. Que... Chicos, minuto 1.20. Minuto 1.20. Bueno, ahí está. Terminó muriéndose sin llevar asistencia. Ojo, ojo, que viene Harit. Harit Zaman va a agarrar el esbirro. Perfecto. Le va a conectar el... Excelente. Contra Harit no tiene pelea. Menos contra una Silvana. ¿Cómo están spameando Silvana? Le va a caer un nerf, chicos. Es que es obvio. Es obvio. Es obvio. Muntumbe que spamean un héroe. Bueno, le mete daño el Harit Zama. Activa el purificar en el momento predeterminado. Lo tiran para arriba Harit Zama. Tiene la pasiva activada. Se va a morir el Shouge. Casiona los tres. Tienen que retroceder. Tienen que retroceder. Como les decía. Bueno, no va a vaquear. No va a vaquear. Ojo. Como les decía, chicos. Importantísimo. Importantísimo. Level God. Silvana, próximos parches. 100% nerf asegurado. Todavía no ha salido nada de esa información. Pero estoy 100% seguro que a Silvana le va a caer un nerf. Por más que no lo merezca. No estoy de acuerdo con que nerfeen a Silvana. Bueno, está Alice. Que tiene todas las barras de vida. Pero es Duferme. Bueno, está ahí Silvana. Vamos a ver si le conecta daño. Va a entrar. Haz una kill. Haz una double kill. Excelente. La agarra. Acá está la Alice. La Alice, brother. Alice, brother. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Alice? ¿Te vas para tu casita? Exacto, brother. Porque el pan a Duferme se acaba de declarar una doble kill ahí. Cambiando el rumbo de la partida. Iba uno, dos. El equipo enemigo estaba molestando durante mucho tiempo en ese sector. Y no solamente que se hicieron la doble kill. Sino que también pudieron hacer la tortuga. Así que es GG well play para todo el equipo. GG well play. Bueno, el chavo en la línea de bot se lo come al lapu-lapu. ¡Oh! El pan lobby, brother. Increíble, increíble. Es que Duferme, a ver chicos, es como el Braxy de los Gusion. ¿Me entienden lo que digo? El tipo ese tenía los dedos magia en su época dorada. Y claramente vos le das a un héroe que tiene mecánicas. Que aunque este héroe no sea el estilo de Duferme, Duferme claramente tenía otro estilo de héroes. Porque Gusion no tiene las mismas mecánicas que un Chou. Chou se asemeja un poco más a Paquito que Gusion. Bueno, nada. A ver, si sos bueno con un héroe, sos bueno con la mayoría. Eso es algo casi indiscutible. Si sos bueno, bueno, me refiero. Bueno, bueno. Chicos, a ver qué pasa acá. Les quiero comentar algo de mientras. Ahí la Alice se posiciona mal. Tiro para atrás. La buscan acá. Por la izquierda o por la derecha. Le mete el daño al Jari. Está mal. Lo vi la Alice, verdadera. Dormir. Uy, le van a meter toda la daño. El purificar que lo conecta justo. El Jari que se compra un torretazo. 10 de 10. No murió. No murió. Uy, cuidado, cuidado, cuidado. Puede ser. Puede ser que lo agarre al Jari. Puede ser que lo agarre al Jari. Un stack. Dos stacks. Una kill. Ay, lo puede agarrar. Si llega a agarrar un stack más, lo mata al Jari. Se lo juro. Lo puede matar al Jari. Lo juro. Lo va a buscar al Jari. Lo vi. Ah, esto va. Y encima la serena mal posicionada que se tiene que ir por el otro lado de la torre. Lo va a buscar a Cíclope por la derecha. Gasta el Flash. Cíclope. Quema Flash. La terminan deleteando, supongo. Sí, porque aparte le va a Jizun. Perfecto. Se lleva aquí el Jizun. Le va a buscar acá la Alice. La Alice que mete la ulti. Mete todo el combo combo. Guarda, Alice, que te podéis ir para el lobby. Guarda, Alice, que te podéis ir para el lobby. Estás jugando con fuego. Estás jugando con Doof. Estás jugando con Doof. Le cae el Jizun. Le caen todos. Quiero que Doof baquea bien. Chicos, como les decía. Quiero traer al canal un gameplay. Pero hay un problema con este gameplay. O sea, a ver. Los gameplays que yo suelo traer al canal tienen que durar, aunque sean, no sé, 8 minutos y media la partida como mínimo. Porque si no es muy rápido. O sea, es muy poco el tiempo. Muy poco. Muy poco. Pero extremadamente poco. O sea, el video en total, con intro y todo, dura 10 minutos o más. Y es como que la idea es siempre traer gameplays más o menos que duren 8 minutos o más. Pero hay un gameplay en especial de una Selena, de la top número 1 del mundo, Bean. Que es un gameplay de 5 minutos y medio. Pero es el mejor gameplay que vi en mi vida de Selena. O sea, el mejor. Ni el pana este, Lian TV, ni nadie. O sea, este pana, Bean, es por lejos el mejor gameplay que vi. Y bueno, el único problema es que dura solamente 6 minutos. Ni eso. Dura 5 minutos y medio. Pero es por lejos el mejor gameplay que vi. O sea, por lejos. Pero bueno, acá está la Alice. Le va a conectar daño. Primera, segunda. Clava de nuevo. Va a meter la habilidad. Alice, que se va por el costadito. Viene la Silvana. Trata de meter el stun. Le mete la ulti. La parpadea a la brother. Le va a tener que gastar el purio, ¿no? Vamos a ver acá. La busca. Le mete por... Uy, el daño que le mete a la Silvana. El daño que le mete a la Silvana. Se come el stun. La tira al terreno. Va a ir a la Silvana. Otro kill. Se saca la Monster Kill. Y excelente. La va a buscar a Selena. No, parece que no. El stun que no conecta. 10 de 10. Tiene la pasiva cargada. Cuidadito. Cuidadito, Doof. Que tenés la pasiva cargada. Y todos sabemos lo que puede suceder acá. Está Selena ahí esperando. Uy, qué mal stun que metió. Selena. Y ojo con la Alice. La Alice no sabe ni para dónde ir. La Alice, brother. Está teniendo una de problemas. Tiene que meter la ulti. Escapa rápidamente. Tiene a la Selena atrás. Al Godlight por acá. Ahí la Selena. Y la Selena para el lobby, brother. A dormir, brother. Doble kill. Puede venir el Harry. Le tira el emoji. Le tira el emoji del show. Le tira el emoji del show hero. Y el Harry que está ahí, bueno, en plan de ya ulti es perro. No tengo más nada. Puedes matarme. Puedes matarme. ¿Te mando para el lobby o no te mando para el lobby? Eso es lo que tiene bueno Harry. Es que Harry te puede esquivar las habilidades de Paquito muy fácilmente. No es un counter, claramente. Porque para ser counter debería tener también la habilidad de poder matarlo a Paquito. Pero sí que es muy fácil con Harry. Por lo que estuve viendo en muchos Paquitos esquivarlo. Eh, a Paquito, claramente. Bien, está Alice en la torreciña. Se acerca una Silvana. Está el Cíclope. Le mete la ulti al Cíclope. El Cíclope gasta el flash. El pana Paquito que se mete por la derecha. Le hace acá una asistencia. Se termina llevándola aquí en el Y-Zoon. Van a meter daño. Está la Alice. Vuela el carajo el Harry. La señorita Selena. Que se tiene que gastar el flash. Quema absolutamente todo. Termina muriendo Alice a manos de Chou. Y ahora sí. La ulti y Zoon que conecta y ralentiza a Selena. Se tiene que ir para la base a curarse. El Apula porque tiene, bueno, casi la vida completa. Vuelve Silvana en la partida. Van a tener que defender esa torre sí o sí. Viene el Stun de Selena. Le conecta muchísimo daño. Termina matándolo al pana... Uf. No, no esperaba que lo maten, eh. No esperaban que lo maten a Doof. De verdad. No esperaba que lo maten a Doof. Pero bueno. Hasta las lesiendas mueren. Hasta las lesiendas mueren. Bueno, en la línea de top hay una Alice. Hay una Alice vackeando. Alice está, chicos. O sea. Comparen esta Alice. A ver. Con la top 1 que traje el otro día. Si no la vieron, vayan a verla. Porque de verdad. Se lo merece. Se lo merece. Comparen la diferencia. Yo no creo que la diferencia en calidad. Sino la diferencia en mentalidad. Ya no es calidad. Es mentalidad. Porque hay dos umbrales. Uno puede jugar bien con un héroe. Pero bueno. Casi correcta el Stun. El Harry que recibe daño. Tiene que dashear. Daseo 7 y morís. Bien. Daseo el Harry. En el caso se moría. Es que se moría. Bueno. Silvana le mete la ulti. Le van a meter con todo. Cuidado, Doof. Estás en mala posición. Bueno. Se le meten todo por la derecha. La ulti del Lapu-Lapu. Que le quiere conectar daño a Doof. Doof que va a tratar de escapar. Escapa de la Stun. Escapa de todo. Le gastaron todas las ultis. Le gastaron todas las ultis. Y Doof ni se mosqueó. O sea. Doof sigue totalmente tranquilo. Relajado. Con un score de 9-1-3. No tuvo ningún problema. Ni siquiera desde el minuto 1. Le cayeron 2-3. Vagueó solamente una vez. Termina muriendo Alice. Posiblemente la Silvana también muera. En 3. En 2. En 1. Palov y Silvana. Bueno. Silvana acaba de escapar. Con nada. Le va a meter daño acá a Selena. Selena que tiene la mitad de la vida. Pero están todos. No le conviene meterse. O sea. En realidad. Por farmeo y todo eso. Ojo, ojo. Ojo. El Lapu. Le tira el vaqueo. Bueno. El pana Doof le tira el vaqueo. Ey. Usó mi mojilapu. Usó mi mojilapu. Bueno. Le mete la multicíclope. Lo patean acá. Palov y la Silvana. Lo van a conectar contra el Lapu. El Lapu que... ¿Para dónde fue el Lapu, eh? Terminó muriendo Showhead. El Lapu en un segundo desapareció del mapa. Guarda, guarda. Guarda el daño que le meten. Guarda el daño que le meten. Tiene que correr. Se va corriendo. Perfecto. ¿Va a venir Alice? No, va a venir Alice. Alice se va para su... Es que, a ver. La Alice de verdad le tiene un miedo a Doof. Pero le tiene un miedo a Doof. Tremendo. Le tiene un miedo tremendo. Bien. La partida va de 18-7. Yo creo que si la alargan un poco más deberían hacer el Lord. Tienen buena composición el equipo enemigo. Lo único que le falta al equipo enemigo claramente es el push. O sea, fíjense que el equipo de Paquito, de Doof, no tiene ninguna torre tirada. Literalmente. No hay ninguna torre que haya sido afectada, excepto la de Mid, apenas. Bien. Termina muriendo el cangrejito en la línea de top. Está. Guarda a Yisun, eh. Yisun le meten todo el daño a la Silvana. Silvana que termina cayendo. No. La Silvana cómo escapa. Increíble cómo está escapando esa Silvana. Bueno, recibe todo el daño Lapu-Lapu. Ojo, ojo, ojo el backdoor de Doof. Ojo, le cae el stun. A ver si le conecta. Uy, cuidado, cuidado, cuidado. Te estás metiendo un problema, Selena. Te estás metiendo un problema, Selena. Le quiere conectar al stun. La agarra a Silvana. Tiene que escapar por la derecha. Escapa rápidamente. Le gastan habilidades. Oh, la Selena se la está poniendo todas, eh. La Selena. Oh, cuidado. Uy, casi le hace la play. No, lo terminó matando. Lo terminó matando, Doof. Pensé que le hacía la odd play y lo terminaba matando. Pensé que le terminaba matando a la Selena. Estuvo a nada. Bueno, tenemos la línea de dos con super esbirros. En la línea media que están de a tres tratando de... De esperar al Lord. Yo hubiera en realidad esperado al Lord del minuto 12. O sea, para mí que se precipitó mucho el equipo. Terminó matándolo al Showhead. Arriba. El Harry que va a morir. Bueno, no, termina muriendo Cíclope. Cuidado, cuidado la remontada del equipo enemigo. Cuidado la remontada del equipo enemigo. Cuidado la remontada del equipo enemigo. ¿Puede ser remontada? No, 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 creo. Sí. Está Silvana. Buena incepción del señor Chobo. Le mete muchísimo daño. Se mete, Paquito. Se mete, Doof. Que conecta con uno. Que conecta con otro. Vamos a ver acá. Se quedan todos bajo torre. No puede hacer mucho más. Está la polapo metiendo daño. La ulti de la señorita Selena. No pasa más. No pasa más, Shores. Quedó hasta ahí. Quedó hasta ahí. Pero bueno, terminó muriendo Show. Increíble. El incepción que hizo. O sea, la metida es que se... Que se clavó ahí el Show. Pero bueno, luego le clavaron todo el CC. Y no pudo hacer más nada. No pudo hacer más nada. Bien. No pasa por las paredes. Tiene la segunda habilidad cada nada. Atentos a la build de Doof. Miren la segunda habilidad. O sea, la segunda habilidad de Doof parece como si estaríamos hablando de no sé. La segunda habilidad de Show más o menos. Lo digo en sí. Bien, brother. Están todos en mid. Todo el mundo está en mid, brother. Todo el mundo está en mid. El pana Doof que se mantiene al margen. Está la Hades. Está la Pulapu. Che, qué partida larga. Qué partida larga. Se nota que es el rank de Gloria Mítica alto. Bueno, ahí. La Selena que se va deleteada. One shoteada. Se va deleteada. One shoteada. Le conectan de a dos. El daño doble ulti. De la Selena, de la Silvana y en la Pulapu. Le siguen metiendo más daño. Cuidado con Doof que se puede morir. No. ¿Qué es esto ahí? Lo acaban de matar a Doof, eh. Casi lo acaban de matar. Encima tiró el congelar a la Alice. Le tiraron encima del shote. Le tiró encima a la Alice. Y casi le termina deleteando Doof. Casi lo termina deleteando. Encima activó el congelar después. Bien, esa torre está nada de caer. Esa torre está nada de caer. Me gusta, me gusta esta partida. Me gusta esta partida. Hacía rato que no veía una partida potente. Hacía rato que no veía una partida potente. Por lo menos que les cueste. Bueno, a ver. Tampoco es que les cuesta mucho. Va a 11-2-5. Va con el score de puta madre. Claramente no les está costando. Pero sí no la pueden finalizar del todo. No la pueden finalizar del todo. Pasa que entrarle... O sea, entrarle a una TF. Donde principalmente vamos a destacar que no hay tanque. No hay tanque nato. Sí, está el showhead. Lo sabemos. Pero no es un tanque que aguante tanto como otros. No hay iniciación en área. Exceptuando el show, por ejemplo. Luego tenemos el showhead. Que es un objetivo. Falta como un CC en área. A ver, a ver. ¿Qué pasa acá con Doof? Doof lo tiran para atrás. Ok. Yo me compraría la poción en este caso. Bien. Está Selena ahí. Los está midiendo. Le mete buen daño a Selena. Selena le quiere meter el stun al show. Retroceden todos. Está el showhead. Vamos a ver acá. La ulti de Silvana que no conecta. Sigue retrocediéndole. Perfecto. Doof acaba de esquivarlo todo. La ulti de Lapulapu. Dos ultis esquivadas. Tenemos ahí el pana Doof que sigue acá. Bueno, Lapulapu trata de meter daño. Le van a conectar más daño a la senerita Silvana. Silvana que recibe muchísimo. Aguanta también muchísimo. No se mete la Alice. Parece que le van a quitar al revir, eh. Parece que le van a quitar al revir. Por otra línea, Lapulapu termina volviendo manos de Show. Le quita al revir. Efectivamente, Doof. El Harith con el escudo, brother. El Harith con el escudo. Tiene que escapar Doof rápidamente. Termina volviendo Show. Una kill que se lleva por acá. Lo deletea uno. Cuidado con la Alice que está mamadísima. Cuidado con la Alice que está mamadísima. Que se viene por acá. Le tira al derribo aéreo. Le conecta nuevamente la primera habilidad. Tiene el escudito. Activa el congelar. Termina volviendo Showhead. Tremenda TF. Tremenda TF que se va para el lobby. Se va para el lobby el Harith. Y solamente queda viva la Alice. Solamente queda viva la Alice. Ah, no, no. Y la Serena. Ojo que pueden perder la partida por el Lord nomás. Pueden perder la partida por el Lord. La Serena con poca vida. Tiene dos barras de vida. Lo va a deletear el Doof que se lleva el lastopo. Y ahora sí. La partida GG en 3. La partida GG en 2. En 1. GG Boy para Doof. Con un score insano. Con una carriada insana. Tremendo, tremendo paquito. En una partida rank totalmente difícil. O sea, difícil. La cual fue... Bueno. Claramente el MVP para él. 86k de daño. Muy bien. Así que bien gente. Este fue el video del día de chute. Espero que les haya gustado. Que lo hayan disfrutado. Si es así, no olviden dejar su rico línea. Venoso, venoso. Like. También suscribirse al canal. Y activar la campana. Para que YouTube te avise cada vez que subo video nuevo. Y si no es así que YouTube te avisa. Pues te invito a que me sigas en las redes sociales. Especialmente que te unas al servidor de Discord. Donde ahí te robo especialmente a vos. Y a cada una de las personas que se unen. Avisando exactamente al momento que subo video nuevo. Ahora sin más. Me despido por hoy. Nos vemos en la próxima. Como les digo simplemente. Ténganse en la fucking video. Lo que prey. Juega tres. Una partida tres. Racha. Chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.